Y por cierto, rodeada de militantes y simpatizantes, así como los dirigentes de Morena, funcionarios, ya le decía y le platicamos con la senadora del PAN, ahora jefa de oficina de la precampaña de Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum presentó ayer un documental sobre su vida, fue en el Teatro Metropolitan y le decía estuvieron allí, pues no sé si decir la élite de la 4T, pero pues algunas de las figuras relevantes de este movimiento. Esta es la crónica. El documental de la historia de vida de Claudia Sheinbaum fue estrenado en el Teatro Metropolitan. Alrededor de 3.000 asistentes acompañaron a la precandidata única para la presidencia para ver el documental, dirigido por su hijo Rodrigo Imás. Este empieza con su discurso en el cierre de campaña de 2018 en el Estadio Azteca. A unos días del primero de julio podemos decir que somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo. En el documental se abordan todas las etapas de la vida de Sheinbaum, su niñez, su adolescencia, época estudiantil, luchadora social, científica, funcionaria, así como madre y abuela. También los fraudes electorales de 2006 y 2012, así como su colaboración con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Cierra con la victoria en la encuesta y la entrega del bastón de mando. Este documental que dura alrededor de 40 minutos se puede ver en YouTube. Para El Heraldo TV, Carlos Navarro.